TV Azteca presenta Animal Nocturno El espectáculo de la inteligencia Con Ricardo Rocha No puedes disfrutar del amor Hay que ser como Dios Bohemio y poeta Tener sentimientos Y además corazón Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro Sí, pues sí, por supuesto que es él Oscar de León, el salsero mayor Quien estará con nosotros Dentro de unos minutos Ya viene Está por llegar Hoy, por cierto, abrimos muy felizmente con él Se llama Arturo Aquino Y para nosotros ya es el piano de México Aquí está ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? El gran maestro Rubén Fuentes En unos momentos más de Arturo Aquino Y su orquesta Ahora, sí, muy buenas noches Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Animal Nocturno Un programa que según los últimos recuentos Tiene en su nómina Cuando menos a 19 personas Que fueron a hacer el casting Ya saben ustedes ahora El casting que hicieron para entrar a la industria porno Que se estaba efectuando en la Expo Sex En el Palacio de los Deportes Y al parecer algunas de ellas están considerando Algunos de nuestros compañeros Dejar este programa para incorporarse Fíjense, de lleno hacer películas pornográficas Dícese de compañeros camarógrafos aquí del staff Nuestras chicas de animación Los coordinadores de invitados El productor Y hasta algunos de los conductores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro que el mayor número de gente Hasta ahorita seleccionada Por los porno organizadores Al parecer serán miembros del movimiento De los 400 pueblos Que están ahorita ahí en Reforma Pues su experiencia en materia de desnudos Dicen estos expertos Que va a ser muy útil Con la aportación de talento autóctono Para la realización de películas triple X Se van a vender en Tepito rápidamente también Y la verdad ya era hora de que tantas protestas En cueros rindieran frutos Sobre todo si pensamos Que nuestros compatriotas Podrían llevarse una buena tajada En una industria que Como la pornográfica Genera, aunque no me lo crean 20 mil millones de dólares al año Esperemos que nuestros compañeros del staff Al convertirse en porno stars Nos hagan sentir muy orgullosos Dejando en claro que aquí No hay miserias en este equipo Pero de regreso a las estrellas porno Que están de visita en México Una de las preguntas más recurrentes Que les hacían tanto los periodistas Somos bien listos siempre Y el culto público asistente Era la clásica de Oiga, ¿y el tamaño sí importa? ¿O no? De eso irán a hablar Los candidatos como Roberto Campa Patricia Mercado Beatriz Paredes Y Demetrio Zodi Que todos prometieron asistir a la expo O también pretenderán entrarle al casting Solo por si acaso No les va muy bien en las elecciones Eso sí Quizá para temperarles los ánimos Y para que maticen las rudas órdenes Que deben traer Los seis mil nuevos efectivos yanquis Que habrán de resguardar Dijo el inocente del canciller No, si resguardar la frontera Un bonito regalo de ese gran vecino Amigo y socio que es Bush Quizá sería buena idea Llevarle de regreso Un regalote A Bush De esta expo sex A la meritita Casa Blanca A lo mejor de nuestro Cámara 2, por ejemplo Que su fama tiene Para que vean Al fin que el tamaño Sí importa Quien de plano no conoce fronteras En esto de la belleza Y el talento Es como ustedes bien lo saben Mi compañera Patricia Yacra Gracias Hola Rocha Gracias Qué bonita recepción Tú siempre tan galante Muchas gracias El cubito también Bienvenidos sean todos ustedes Gracias por acompañarnos En esta edición Número 29 Ya Rocha De Animal Nocturno Sí Hoy Con un triunfador Que ustedes nos han pedido Muchisisisísimo Erasmo Catarino También 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 su presencia Ha sido muy requerida Porque Ya han estado aquí Los candidatos del PAN Y del PRD Así que Ahora Beatriz Paredes Candidata del PRI Al gobierno Del Distrito Federal Estará con nosotros En el estudio Y de nuestro exitosísimo Festival Olincan De Culturas en Resistencia La explosiva mezcla De ritmos africanos Y latinoamericanos Del grupo Darash De Senegal Y la gaita mágica De José Manuel Budiño De España Así es Nuestro reportaje Al estilo animal nocturno Frontera Zona de guerra De plano Y en contraste Desde Perú El rock diferente De unos chavos Que están a todo Lo que dan allá Que se llama Líbido Y todo el colorido Del ballet Virsky De la Compañía Nacional De Danza de Ucrania Qué bonito Y yo Yo supongo Que a todos ustedes Les trastorna Como a nosotros La poesía De Jaime Sabines Pero se la han imaginado Cantada Fíjate Cantada La poesía De Sabines Bueno pues Es lo que hoy Hace una soprano Excepcional Iracema Terrazas Y Bravo Bueno y también Tendremos por supuesto Nuestras secciones habituales Sexo, sexo y más sexo También conocida como Coito Circuito Con la doctora La joven doctora Conocida con Sexo, sexo y más sexo Ah no Como coito circuito Coito circuito Ah Bueno también tendremos Está padre Se liga con lo que Estábamos diciendo al principio Justamente Rocha Con todo el tema que traías Luego que vamos a tener Rocha De boca a boca De boca a boca Y de aquí y de allá Con Ricardo Oberto Y por supuesto La sección favorita De La Yaca Oh si Las cápsulas Esotérico Filosófico Eróticas Del ya afamado Doctor Volavsky Doctor A ver Si déjame de este lado Rocha Este para allá No nos hagas mosca A ver doctor Si quieres los dejo En esta ocasión Es un homenaje a Rafa Márquez Muy a propósito Muy a propósito Del triunfo en la Champions A ver En Zamora Michoacán Ha nacido un gran campeón Con camiseta rojinegra Debutó en primera división Rafael Márquez fue a Mónaco Y se portó como un marqués Como príncipe volvió Campeón del fútbol francés Su talento a nadie engaña Siempre que el balón engarza Ya que es estrella en el Barça Y dos veces campeón de España En la liga de campeones Honor a quien honor merece Levantó la copa con el Barcelona Y tu fama de aguerrido crece Campeón del mundo Te falta con la selección nacional Jugarás en Alemania Deseamos que no te vaya mal Que tengas muy buen viaje Te decimos con cariño Que seas campeón del mundo Y que no te haga falta Ronaldinho ¡Bravo! Muy bien, muy bien ¡Bravo! Muy gracias Muy bien, gracias doctor Como que muy gracias También estaremos detrás de las cámaras Con Giovanna Renni ¡Bienvenida! Bienvenida al equipo Giovanna ¿Cómo estás? ¿Eh? Hola Bienvenida Y tendremos la bella asistencia de Michelle ¡Venga! ¡Bienvenida! Hola Hola ¿Cómo estás? Pregúntame por qué doy dos veces ¿Por qué dos veces? ¿Por europeo? Pregúntame ¿Por europeo? No, por listo Y ahora, ¿qué les parece? La música del gran Juan Gabriel Rocha Amor eterno y se me olvidó otra vez Con el piano de México Arturo Aquino Y su orquesta ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! Amén. 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 llenar. Además, es una tierra que yo quiero mucho. Gracias. De verdad, de siempre. Y de verdad, con un gran talento. Oye, ¿sabes qué? Le hablé a Manzanero en estos días. Le dije, vamos a presentar a Arturo Aquino porque Manzanero habló muy mal de ti, como debe ser. Y le digo, es que me encantó el disco de Arturo. Le dice, es que lo tienes que ver, lo tienes que ver, le vuelan las manos sobre el teclado, le vuelan las manos, ya ves que manzanas cuando quiere enfatizar algo te repite dos o tres veces, le vuelan las manos sobre el teclado, pero ya estás más tranquilo ya bastante, bastante, bastante con el cobijo que me han dado y que me han recibido me siento bastante, muy bien, fantástico creo que todos, hace rato que no oíamos un piano así, no, hace rato en serio oye, cuéntame una cosa, porque para ti tus instrumentos son estos 10 instrumentos, las manos, te las cuidas mucho porque yo conozco músicos que si andan medio aterrados, de que se les agarren con las puertas o así fíjate que soy un poquito diferente, incluso me regañan por eso porque no me cuido mucho las manos incluso me dicen, ah, tengo un manicure y todo eso y estoy en contra de todo eso no, no es cierto, no, o sea, usas las manos indiscriminadamente no, soy un poquito no, no me cuido mucho, pero bueno, ahorita ya, como que tengo una responsabilidad muy grande con este disco y luego con eso del Piano de México, como que hay algo que tengo que hacer muy fuerte el disco, mira bueno, déjenme, vamos a hacer un trato Arturo, además de ser un gran intérprete también es un gran compositor y tiene algo sabrosísimo que seguramente va a sonar muy bien con todos ustedes y luego venimos y ya presentamos el disco, ¿sale? muchísimas gracias esto se llama Latino Latino, así es, espero les guste gracias gracias aplausos 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 y acá Casi me caigo. Esta es composición de él, de Arturo. Felicidades. Y el disco, el disco. A ver, aquí está el disco para que no se diga que no lo enseñamos. Además, un disco con excelente producción en todos sentidos, en sonido, la presentación, todo, y es bellísimo. Sí, estar con el cobijo del maestro Manzanero, el maestro Jorge Macías, trabajar con grandes compositores y que nos den la oportunidad de poner temas nuestros. El tema de Latino es mío, de el maestro Nacho Castro. Muy bien, maestro. Entonces, es un gran honor para nosotros que nos tomen en cuenta. El medley, como escucharon hace rato, este medley de Juan Gabriel, tiene de José Alfredo Jiménez, del propio Manzanero. Así es. En fin, que tienen que regresar muy pronto, ¿eh? Por supuesto. De verdad, de verdad, nos haría mucho gusto. Gracias, gracias. Arturo Aquino. Ya lo libraste, ya fue tu primera presentación en TV. Sale mucho, entonces, se nota muy obvio, ¿verdad? Muchas gracias. Y cada vez estará mejor. Gracias, Dios quiera, les agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti, que Dios te bendiga. Y oigan, muchachos, hasta muy pronto, ¿sale? Porque si no regresan pronto, vamos a tener que ir la yaca y yo a oírlos allá. Mira nomás qué bonito aplauso, Arturo. Gracias. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Y ahora, antes de nuestra conversación con ella, una semblanza. Socióloga egresada de la UNAM desde muy joven, ha hecho de la política una forma de ver y entender la vida. Con apenas 21 años de edad, fue electa diputada en Tlaxcala, llegando a ser coordinadora del Congreso Estatal, la más joven en su historia. Más tarde, ya como diputada federal, dio respuesta al tercer informe de gobierno del entonces presidente José López Portillo. A los 33 años, se convirtió en gobernadora de Tlaxcala, su tierra. Ha sido también senadora, secretaria general del PRI, embajadora de México en Cuba, líder de la Confederación Nacional Campesina, subsecretaria de la Reforma Agraria y de Gobernación y presidenta de la Fundación Colosio. El 1 de septiembre del 2001, también hizo historia porque fue la encargada de dar respuesta por segunda vez a un informe de gobierno, en este caso, el primero del actual presidente Vicente Fox. Hoy, Beatriz Paredes es la candidata de la Alianza Unidos por la Ciudad, que integran el PRI y el Verde Ecologista al gobierno del Distrito Federal. Fíjate que, fíjate que ahorita ya viéndola, esa semblanza como que quedó incompleta, le faltó algo. La parte bohemia ahí. Exacto. Que además Beatriz también es muy buena intérprete y compositora. La hemos tenido en nuestro pianobar. Y escucha de este espléndido pianista, ¿eh? ¿Qué tal? Me parece muy, muy fantástico que haya estos valores y que los estén proyectando aquí en Animal Nocturno. Que los estemos, yo no diría, este, simplemente proponiendo al público, ¿no? Son propuestas y son compromisos nuestros de pronto de gente, sabemos que tiene mucho talento, que además lleva un tiempo, ¿no? Arturo, por ejemplo, trabajando mucho en un bar, ahí en un hotel en Tuxtla Gutiérrez, y ha ido ganando poco a poco audiencia y de pronto han ido maestros como Manzanero y se quedan impresionados con él, ¿no? Además es la riqueza. En su disco, ¿verdad? Del ritmo caribeño. Estos arreglos que le escuchamos son verdaderamente buenos. ¿De dónde te viene a ti, a ti, a ti, Beatriz Paredes, la vena? ¿La vena artística? La vena artística. Del lado materno. No solo musical, sino poética también. Del lado materno. ¿Por qué? ¿Qué hacía tu madre? Mi madre, bueno, trabajó toda la vida, pero uno de sus primeros trabajos fue ser dibujante profesional, tenía cierta aptitud para ello. Su primer marido fue actor, mi madre fue esposa de Luis Manuel Pelayo. Yo soy hermana de Alejandro Pelayo, que es cineasta, soy hermana de Alejandro. Pues esa parte no me la sabía, la verdad. Y mi madre era prima hermana de Guillermo Morea, un gran actor de carácter, ¿no? Cómo no, mismo, espléndido, sí. Y tenía una enorme fascinación por la Ciudad de México. Fíjate que además de la vena artística o del gusto por la lectura, porque desde chiquita leí mucho, 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 mucho. Descubrí maravillada una colección de libros chiquititos de este tamaño, encuadernados en piel, en papel cebolla. Eran bellísimos. Les cabían 500 páginas. Exactamente, bellísimos. Sí. Y como eran chiquitos, yo creí que eran libros para niños, porque eran chiquitos. Mi mamá trabajaba, entonces yo me quedaba muchas veces sola en el departamento, muchas veces. Yo vivía esta ciudad como hija de una mujer trabajadora. Claro. Entonces, un día, siempre he dormido poco, animal nocturno. Al fin y al cabo. Digo, y veo en el librero esos libritos y son para niños, porque son chiquitos. Y entonces empecé a leer y me aficioné. ¿Y qué tenías ahí? ¿Balsá, Solá? Era una colección maravillosa de Aguilar, de Editorial Aguilar. Me acuerdo que empecé por Charles Dickens y después todo lo que es la cabaña del tío Tom. Y le seguí, le seguí, le seguí y me volví muy, muy adicta a la lectura. Luego leía cosas que no correspondían a mi edad, pero bueno. Ni modo, ni modo. Oye, pero esa es la vena artística. Y platícame de la vena política. ¿Cómo es? ¿Había una mujer que tú admirabas en política? Porque cuando le preguntas a los hombres hay muchos paradigmas de políticos hombres, ¿no? Pero ¿había una mujer que en particular te inspiró a ti a meterte a la política o por qué? No, la vena política me viene de mi papá. Y ¿sabes qué? De la realidad. A mí me tocaba, que es el peor asunto entre papás separados, entre papás divorciados. Me tocaba vivir un año con mi papá, que vivía en Tlaxcala, y un año con mi mamá, que vivía en México. Y ahí, regresando a las canciones que tú eres, aparte de buena cantante memoriosa, ¿te acuerdas de aquella que cantaba Antegua y Óscar Chávez? Y así tengo el corazón en dos mitades partidos. Así es. Pero además tiene, tiene, esa canción tiene un verso maravilloso. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. Eso, eso. Es un verso maravilloso. Te preguntamos esto porque mucha gente te identifica como tlaxcalteca, pero ¿conoces esta ciudad? No solo eso, Ricardo, yo viví aquí todo el tiempo. Siempre tuve casa en México porque aquí vivía mi mamá. Claro. El, o sea, mi mamá, ni cuando fui gobernadora, a pesar de que ella ya estaba inválida porque tuvo un accidente vascular cerebral, mi mamá vivió 25 años en mi pléjica y yo la cuidaba. A pesar de esa circunstancia, cuando le dije, mamá, es probable que sea yo candidata a gobernadora, te quiero pedir que te vengas conmigo, me dijo, déjame pensarlo, Beatriz. Y a la semana me habló por teléfono, la vine a ver y me dijo, ya decidí que no me voy a ir. Imagínense para mí, preocupada por ella, decir, ¿por qué, mamá, si allá te voy a poder cuidar mejor? Y me dijo, mira, Betty, aquí soy la señora Rangel, en el edificio me conocen, ya saben que tuve un problema, me conocieron sana. Allá voy a ser la madre inválida de la gobernadora. Qué duro, pero qué cierto. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí. Qué fuerte. Entonces, ella estaba absolutamente enamorada de la Ciudad de México. Con ella conocí de niña todo el México de noche, Ricardo. Fíjate. Era yo su escudera, era una niña escudera de mi mamá. Íbamos al Teatro Blanquita. Los tiempos gloriosos de la Avenida Juárez. Ah, fantástico. El Capri. Sí, efectivamente, efectivamente. La Taberna del León, para ver a Chabela Vargas. Oye, pero a ti, ¿cómo se te da el amor por la ciudad? Es un amor tormentoso, porque a esta ciudad... Es una fascinación. Se le denuesta muy fácilmente, ¿no? Siempre la ciudad imposible, etcétera, y hay de pronto incluso calificativos muy ofensivos para todos quienes vivimos y amamos esta ciudad. ¿A ti cómo se te da la relación con la ciudad y con sus problemas? Mira, yo hice tercero, cuarto y sexto de primaria en el CUPA, que es una escuela pública que está en la esquina de Félix Cuevas y Avenida Coyoacán. Todavía está ahí frente al Hospital 20 de Noviembre del Issste. Yo viví la Colonia del Valle en el tranvía, Colonia del Valle Coyoacán. Me iba caminando al Parque Hundido, aprendí a andar en bicicleta en la zona de Narvarte, en la Glorieta de Etiopía, que después desapareció. Viví a la ciudad amable. Viví a la ciudad donde los niños podíamos correr y jugar en el parque. Viví en una ciudad en donde si ponías dos listones en Martín Mendalde podías jugar bote y tenía en medio ese camellón que todavía persiste por fortuna. Y viví como joven la ciudad que tenía un espléndido cine club en la UNAM. Y viví la ciudad a donde podías ir a librerías y encontrabas libros maravillosos. Y viví la ciudad de la reseña cinematográfica en el cine Roble y después en el cine latino. Viví la ciudad de México en donde estábamos orgullosos de ser la capital de la cultura de América Latina. Donde muchos de mis condisípulos en ciencias políticas eran destacados jóvenes de Centroamérica o de América del Sur exilados en México. Que venían por el ambiente de libertades democráticas del país. Tuve extraordinarios maestros de América Latina por los espacios que existían en México. Entonces yo me enamoré de esa ciudad que te daba un cúmulo de opciones independientemente de tu origen de clase o de tus recursos. Sí, una ciudad abierta. Una ciudad tolerante. Una ciudad donde podrías ir a la zona rosa cuando todavía podrías ir a la zona rosa sin riesgos a caminar. Pero ahora las cosas se han complicado, ¿no? ¿Qué pasó con esa ciudad, Beatriz? ¿Y cuáles son tus propuestas para recuperar esa ciudad donde podamos caminar todos, donde la podamos gozar, podamos ir al teatro, haya más actividades culturales? ¿Qué pasó con esa ciudad? Yo creo que durante mucho tiempo la ciudad fue vista por sus gobernantes. No hablo de ahora solamente, ¿eh? No, durante mucho tiempo fue vista como un espacio a controlar más que un espacio a desarrollar. Y creo que este fue un asunto cualitativo. La diferencia, por favor. No es lo mismo que tú quieras controlar un espacio para que no haya problemas a que tú pienses cómo se va a desarrollar este espacio. No es lo mismo que tú tomes soluciones ante la inminencia de conflictos a que tú digas tengo que hacer prospectiva para que no se presenten los conflictos. ¿Y estamos a tiempo con tu propuesta ahora, ahora, 2006? Ah, tenemos que tener soluciones para la ciudad porque estamos... Yo no me atrevería a decir la palabra emergencia, pero sí urgencia. Hay en algunos temas en donde nos vamos a colapsar. El tema medioambiental, tenemos que resolver el asunto del agua, tenemos que resolver el asunto del drenaje profundo. Estos chubascos como el de ahora, en muchas zonas de la ciudad lo que provocan son inundaciones. Tenemos que generar oportunidades de empleo consistentes para que los jóvenes que estuvieron en la universidad, en el Politécnico, en la UAM, cuando salen encuentren trabajo. Miles de jóvenes no encuentran trabajo vinculados con sus carreras profesionales. Y tenemos que actuar con firmeza y con energía para que podamos volver a salir a la calle, para que recuperemos espacios de tranquilidad y tenemos que darle un combate frontal al narcomenudeo. ¿Por qué tú eres la mejor opción para gobernar esta ciudad con esta visión amplia de prospectiva y no de limitantes? Porque tengo experiencia, he sido una gobernante eficaz. El mención favorable en boca propia parecería vituperio, pero así son las campañas. No, pues estás en una competencia, estás en campaña. Porque tengo experiencia, porque tengo la perspectiva que me da haber sido funcionaria federal en cuestiones estratégicas, como es la política interior y la seguridad nacional, siendo subsecretaria de Gobernación, porque conozco el ámbito local y porque en el Poder Legislativo he demostrado que soy tolerante e incluyente, que respeto la pluralidad, porque amo esta ciudad y porque estoy decidida a poner conocimiento, talento y corazón para rescatar precisamente al corazón del país. ¿Quieres decirle algo más? Yo sí le quiero preguntar una cosa, es que a Rocha lo presionan y yo siempre me cuelgo. Es que ya no usas, digo, no. Oye Beatriz, pero una cosa, digo, eres una mujer que ciertamente tienes estas cualidades que acabas de decir y con las cuales coincidimos, has sido una mujer valiente, pero yo estaba revisando hoy encuestas y números. Si hoy fuera la elección en el DF, ahorita los números no te favorecen y tampoco le favorecen. Pero ahí vas, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí voy, ahí voy creciendo. Pero al candidato a la presidencia de tu mismo partido, ¿tú crees que te ha arrastrado un poco esa ola de desencanto que tiene la gente del PRI? ¿Crees que hay que renovar el partido? ¿Qué crees? Desde luego yo creo que hay que renovar el PRI, no solo el PRI, yo creo que hay que renovar los partidos. Hay una crisis de partidos en el país. La gente no se siente representada en los partidos. Lo que creo es que en esta ciudad el día de la elección es el definitorio. Las encuestas en términos históricos en la ciudad nunca reflejan lo que va a suceder. En 97 iba ganando Carlos Castillo Peraza por más de 20 puntos, finalmente perdió. En el 2000 arrancó ganando en las encuestas Jesús Silva Herzog, finalmente perdió. La única constante histórica en el DF de las encuestas es que los punteros nunca ganan. A mí lo que me parece es que el voto del habitante de la ciudad es un voto muy sofisticado, que es gente muy informada con muchos recursos políticos y que el día de la elección es el día en que los capitalinos van a decidir optar por una ciudad más segura, optar por una ciudad con oportunidades, optar por una ciudad en donde se enfrenten los problemas trascendentes sin dejar de atender a las poblaciones que tienen problemas específicos. ¿Tú no crees entonces que esta es una ciudad perredista o de vocación perredista? No, yo creo que esta es una ciudad plural, extraordinariamente rica. Es imposible sostener que es una ciudad perredista si en el año 2000 ganó Vicente Fox. O sea, los datos no te dan para hacer esa afirmación. Oye, y bueno, y volviendo al tema del partido, porque me interesaría mucho saber, ¿qué es lo que tú crees que le pasó al PRI que ha perdido últimamente tantos puestos y tantos escaños a nivel nacional? ¿Qué crees que es lo que pasó? Bueno, yo creo que no. Relativamente. Relativamente, claro, sí, pero bueno. En 2000 el PRI perdió la presidencia de la República, sin embargo fue el partido que tuvo más votos en la elección de 2000 como partido, porque en el caso de Vicente Fox era la alianza PAN-Partido Verde Ecologista. Y después tuvo una racha de triunfos muy importantes en el PRI, incluso en la elección intermedia tuvo mayor número de congresistas que en la elección del 2000. A mí me parece que hay una dinámica real en los partidos. Están, para ser precisos, necesariamente ligadas las dos elecciones en cuanto a su resultado, no hay una fatalidad allí. No es mi impresión. La nacional y la del DF. Mi impresión es que en el país la elección nacional tiene un perfil y la elección del DF ha corrido otro perfil. Y esto lo puedo sostener porque si estuviesen articuladas de manera irreversible, Santiago Cris lo hubiera ganado acompañando el triunfo de Vicente Fox y no fue así. Me parece que hay una dinámica en el Distrito Federal, población informada, población que tiene un conjunto de opciones y yo estoy segura que es una población que está buscando alternativas. Te están viendo y te están oyendo. Algo más que quieras decirles a los votantes potenciales. Que está en sus manos. Que si quieren una ciudad menos insegura, que si quieren no tener temor de manera cotidiana, que si quieren que transformemos la calidad de vida en la ciudad, esté en sus manos. Un voto libre, un voto razonado. Esté en sus manos. Beatriz Paredes, gracias. Gracias. Ricardo, muchas gracias. Esta es su casa, este espacio está abierto. Gracias, Ricardo. Cuando quieras regresar. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Vámonos ahora con Erasmo Catarino. Catarino. Segundos de amor. Segundos de amor. Ándale. Un chavo. Un chavo. Eres todo lo que soñé, me robaste mi corazón, y por eso te doy mi vida, y por eso te te doy mi amor, eres todo lo que soñé, me enloquece sentir tu piel, mucho antes de conocerte, sé que a nadie yo pude querer, el tiempo contigo parece que vuela sintiendo tus besos, también tu pasión, mi vida contigo, la encuentro sentido, las horas parecen segundos son. Vámonos ahora con Erasmo Catarino. Ven. Ven conmigo todo te daré, tú bien sabes que me enamoré, tu sonrisa, tu cuerpo y tu Tu cara anidaron dentro de mi ser Eres todo lo que soñé Me enloquece sentir tu piel Mucho antes de conocerte Sé que a nadie yo pude querer El tiempo contigo parece que vuela Sintiendo tus besos, también tu pasión Mi vida contigo le encuentro sentido Las horas parecen seguros de amor El tiempo contigo parece que vuela Sintiendo tus besos, también tu pasión Mi vida contigo le encuentro sentido Las horas parecen segundos de amor Para todos los enamorados Gracias, gracias Chiquitita, ya llegó el chureño, mija Que rica es la manzana Que cuelga de la ramita Que está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica es la manzana Que cuelga de la ramita Que está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber qué comes O qué te pones, güerita Que estás como quieres, mami Como quieres, mamacita Porque con esas caderas Y con esa cinturita Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasaco Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasaco ¿Y qué comen los pajaritos, chiquita? Mamacita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber qué comes O qué te pones, güerita Que estás como quieres, mami Como quieres, mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos ponen locos Tu meneíto A todos ponen locos Tu meneíto Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasaco Eres todo un porro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasaco Qué rica está la manzana 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 Manzanitas Bienvenidos Hola Muchachos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Buenas noches Muy contento por haberme invitado a su programa El conde de Jalpatláhuatl 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 Muchas gracias ¿De qué dabas clases en asmo? ¿Maestro rural? Así es Maestro de primaria De primaria En comunidades Ahora sí rurales Donde muchas veces Los niños no hablan el español Bueno Donde tenemos que poner Nuestro granito de arena De buscar la manera De cómo enseñarles Algunos temas Que pues ahora sí Traemos en los libros Que vienen todos escritos En español Extrañas Extrañas dar clases de pronto Sí La verdad sí Yo creo que Sería padre Regresar un día de estos A empaparme de la buena vibra De todos esos niños De salir a jugar En la hora de recreo Con ellos Como lo hacíamos Jugar basquetbol Jugar canicas Pues sentir el apoyo De ellos Cada que cumplan Años Yo sabía que A algún niño Me tenía que Llevar a lo mejor Un regalito La manzanita La manzanita Al maestro con cariño Lo que pasa Yo creo que Eso también se gana Dependiendo del comportamiento Con ellos El trabajo El afecto Que se les dé Gracias a Dios Tuvimos muy buenos Muy buenos alumnos Que a mí me quisieron mucho Ya no eran mis alumnos Estaban en secundaria El día del maestro El día de mi cumpleaños ¿Cómo les decías En agua A ver Escuincles Contrólense tantito Niños Siéntense Mira nomás Oye La vocación de maestro Te viene de tus papás Pero y la vocación De cantante Tus papás sean maestros Bueno son maestros Me imagino Bueno yo siempre quise cantar Siempre Pero como que era algo Muy lejano Porque en un medio rural Sabemos que al principio Los niños corrían Luego ya fue agarrando la onda Ya se esperaban Ya se esperaban a que el maestro cantara No no es cierto No lo que pasa Yo creo que es algo Que siempre traemos muchas personas Creo que tenemos algo Adentro que queremos realizar Y que pues muchas veces Se nos dificulta Y más De acuerdo al medio Donde te encuentres Era para mí Como de aquí al sol De estar un día acá Con el señor Enrique Sí Ricardo Pero no importa Ah perdón 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 Enrique es mi brother El actor Es mi hermanito Bueno Yo quisiera Pues no sé explicarles Muchas cosas Pero bueno Yo creo que es algo Que tenemos acá adentro Y poquito a poquito Se da Aquí por cierto Vamos a ver Segundo disco A ver Yo ya En la voz clásica No Préstamelo A ver A ver Rocha De Erasmos Que yo no sé Este Este ¿Te sientes a gusto En esta nueva etapa En esta nueva misión En la vida? Sinceramente sí Estoy viviendo Nuevas experiencias Conociendo a mucha gente Empapándome de aplausos De mucho apoyo De mucho cariño De todas esas lindas personas Que nos apoyan Y el público te adora El público Que nos dan La oportunidad de cantarles Y pues ahora sí Y ahora además Atreviéndote A temas sacratísimos Ese sí yo Te soy honesto Ese sí no lo he oído Pero bueno Es un tema clásico Fantástico Precioso Esotérico Filosófico Me caí De la nube En que andaba Como a 20 mil metros Señor Cornelio Reina Mira nomás ¿A poco no es así Como mágico eso? Y por Desde 20 mil metros De altura Y cayó entre los brazos De una linda Y hermosa criatura Un clásico De Cornelio Reina Así es Admiradísimo Cornelio Y te aventaste A hacer tu versión Así yo le busqué La manera de cómo Ahora sí también Dársela a toda la gente Que nos da la oportunidad De pues ahora sí Estar en este medio Que es tan difícil Y donde estamos Buscando un espacio Entre toda la gente Que está picando piedra Pero te va muy bien Sabemos que te va muy bien El otro día en esa Metiste no sé cuántos miles De personas Creo que 10 mil O 15 mil ¿No? En Cuernavaca Gracias a Dios Nos ha ido muy bien En varios lugares En Chiapas Hemos estado Hemos estado en Veracruz Vamos a estar en Chihuahua El primero de junio Ahí está 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 Gracias a Dios Vamos muy bien Bueno Te va a ir mejor cada vez Te lo mereces ¿Eh? Has trabajado mucho 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 Erasmo Gracias Gracias por estar con nosotros Ándele Gracias Gracias Venga de ahí Ahí Bueno Pues muchas gracias Vamos a continuar Con este tema Espero que a toda la gente le guste Es un material Que le tengo mucha fe Me caí de la nube Me caí de la nube Que andaba Como a veinte mil metros De altura Por poquito Yo pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Y por suerte Caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder Me llevó Me colmó todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona Que persona de allá Me engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder Y corriendo a esconder Me llevó Me colmó todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá Me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad De subirme a la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Gracias, Erasmo Gracias por estar con nosotros Muchacho tan carismático Y como lo quiere la gente Y tan sencillo Por eso lo quieren Muy muy sencillo Vámonos ahora rápidamente Con Giovanna, Reni y Ricardo A ver qué está pasando Detrás de las cámaras A ver, que nos cuente Así es, Ricardo Estamos aquí en el VIP A donde están todos los famosos Que van a tener alguna actuación O ya la tuvieron Arturo Aquino Y Giovanna ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien Muy bien, muchas gracias Pues estamos aquí con Arturo Aquino Que acaba de presentar Su disco, su debut Y nos está contando Que toca desde bien chiquito ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Sí, bueno Ahorita me siento mucho mejor Ahorita con la bailadita Y eso Re bien Pues estoy sudando Ahora no tanto nervioso Estar aquí con mi amigo Moviéndome ¿Te relajaste con Erasmo? Sí, muy bien Sí, bastante Así es, bueno Vamos a regresar Con Ricardo y Pati Adelante, Ricardo Gracias Gracias Y ahora Vamos a una pausa Pero antes De boca a boca La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Te mentiría Si te dijera Que has sido Solo ave viajera Que no has calado Aquí en mi mente Vete en silencio De mi vida Que un día Podré cerrar La herida Si es que te olvido Lentamente Y vamos ahora De boca a boca Sí A ver Pónganse de acuerdo Aquí por favor La frontera Entre nuestro país Y los Estados Unidos Es hoy noticia Y vamos en animal nocturno Detrás de la noticia La frontera Entre México Y Estados Unidos Ya es una zona de guerra Nunca antes Los más de 3 mil kilómetros Que nos unen O nos separan Se han visto Tan distantes Como ahora 6 mil militares De la Guardia Nacional Enviados a vigilar La zona 6 mil agentes más A la patrulla fronteriza Para llegar A 18 mil A lo largo De la línea divisoria 600 nuevos kilómetros De muro Con bardas triples De acero Y 3 metros De altura Barreras de cemento De un metro de alto Para evitar el paso De vehículos Dos aviones Dos aviones no tripulados De alta tecnología Como los utilizados En Irak O Afganistán Y 5 feroces helicópteros Para realizar rondines Desde el aire 1.900 millones De dólares Adicionales Para endurecer Todavía más La persecución Antinmigrantes Y sellar La frontera Con México Esta es la respuesta Del Congreso Y del gobierno De George W. Bush A las recientes Y gigantescas Marchas de inmigrantes En las principales Ciudades De los Estados Unidos Pero también A la modorra Timorata Y al silencio Cómplice Del gobierno De México Sin duda Un golpe Determinante Y demoledor Para los más De 600 mil Que cada año Intentan El cruce Y para millones Y millones De compatriotas Nuestros Que por falta De empleo Aquí Todavía sueñan El sueño Americano Y para abundar En esta problemática Nos acompaña Esta noche La profesora Marta Sánchez Soler Socióloga Por la Universidad De California En San Diego Muy buenas noches Gracias profesora Gracias Marta Oye Te imaginabas tú Realmente Que algún día Íbamos a llegar A este estado De cosas Con una frontera De verdad En pie de guerra Mira Es terrible Decir que si Nos lo imaginábamos Porque con un presidente Como Bush En Estados Unidos Y un presidente Como Fox En México Cualquier escenario Tétrico Es posible Pero si llevan Llevan años Ambos Hablando de que Están creando Un acuerdo Entonces Todo esto Ha sido Una farsa Un acuerdo migratorio Todo es una farsa Por supuesto No hay ninguna intención El presidente Nuestro No ha hecho El trabajo Que debía haber hecho Y el presidente Bush Está ahorita Únicamente respondiendo A las fuerzas Más conservadoras Para tratar De mejorar Un poco su imagen Que la tiene Bastante deteriorada En treinta y tantos De aceptación Y los republicanos Ya lo quieren linchar Porque vienen Las elecciones Y pareciera que Todo está puesto Para entregarles El gobierno A los demócratas Todo responde A los escenarios Electorales De ambos países Desgraciadamente Oye Marta Pero bueno Estábamos hablando Ahorita de Bush Y de Fox Pero ciertamente El problema De los migrantes Es un problema Ha habido migrantes Desde hace generaciones ¿Qué nos ha faltado Como gobierno De este lado ¿Qué es lo que ha faltado Para llegar a un acuerdo migratorio? ¿Por qué no se ha logrado? Bueno, porque no se sabe negociar La verdadera fuerza Que es la fuerza de trabajo La fuerza económica De los migrantes No solo en la producción Sino también en el consumo Mira, yo te quiero platicar algo No intentan deshacerse De los migrantes Los necesitan Es más De acuerdo A lo que las cámaras De industria mismas Están diciendo Van a ocupar Más de un millón Anual Por los próximos Diez años De mano de obra Adicional a la que ellos Pueden generar ¿Por qué? Porque tienen una población Pero quieren Abaratarla Claro Someterla Enseñar el músculo Decir aquí mandamos nosotros No estén con sus marchas Así es Y también me parece Que al gobierno mexicano Le estén diciendo ¿Sabes qué? Acuerdos bilaterales No, ¿eh? Todo esto va a ser decidido Aquí adentro Nos ha faltado dignidad Nos ha faltado inteligencia Nos ha faltado fortaleza Para sentarnos Y plantear estas cosas No, yo creo que Hay un error de concepción Muy, muy profundo A partir de Yo creo que Casi, casi Con Salinas de Gortari Se decidió Que podíamos ser socios De los norteamericanos Y el TLC Sí Entonces somos socios Y en teoría Nos deben tratar Como iguales Bueno Mientras tú estés Jugando Un juego Con campeones Del imperio Y no tengas La misma fuerza No puede haber Ningún tipo de sociedad Hay una relación Asimétrica Hay una relación De debilidad Y lo peor Es que nos han tratado De vender la idea A nosotros A todo el pueblo De que somos amigos Y podemos confiar En que los norteamericanos No se van a portar Con decencia No se van a portar Con decencia No hemos aprendido La lección De que ellos No tienen amigos Y no intereses Así es Desde siempre ¿No? Así es Entonces aquí Viene Fox Y los dos usan botas Y los dos Se ponen sombrero vaquero Y los dos Van a su rancho Y dice Somos grandes amigos Qué buena lección Para el presidente A ver si la aprende Pensé que estabas hablando De Broke Break Mountain No, pero no Son dos cosas diferentes Lo malo Es que quien paga El pato Son los migrantes ¿Qué tendríamos que hacer? Si no hay efectividad De parte de los gobiernos ¿Qué? Continuar con las movilizaciones sociales El camino de los boicots El camino de la resistencia civil ¿Qué? Te voy a decir Los que hemos participado En el activismo En Estados Unidos Nos hemos cuestionado muchísimo Cuál es la mejor manera Y también allá Por mucho tiempo Fue la misma tesis Del buen vecino Del buen socio Del buen trabajador Si nos portamos bien Si no hacemos olas Si somos disciplinados Finalmente nos van a reconocer Y nos van a tratar Como seres humanos No se puede ¿Por qué? Porque ya nos han demostrado Que nunca lo van a hacer Entonces solo queda El camino de la resistencia Que es el camino De la comunidad Entonces Esta comunidad Dijo Bueno Yo ya me arriesgo Porque por la buena No la hice Entonces Vamos a ver Si demostrando La fuerza que tenemos Poco a poco Vamos logrando espacios Y la comunidad Se está arriesgando De una forma Muy valiente Que no se ha Reconocido En toda su dimensión Del lado de acá Mira yo les voy a platicar Algo que parece Parece mentira Si tú sales En una ciudad De Estados Unidos En una de las ciudades Grandes Entre cuatro y media Y seis y media De la mañana Solo escuchas español No escuchas otro lenguaje Por supuesto Son los que están Trabajando temprano Que se levantan Esta gente O está regresando Del trabajo nocturno O está iniciando El trabajo Para cuando sale La población anglosajona A las ocho y media Nueve de la mañana Los mexicanos Ya les echaron A andar la ciudad Ya calentaron calderas Ya surtieron Los mercados de abastos Los necesitan Pero nos quieren Más baratos todavía Por supuesto Los mexicanos Ya echaron a andar Las ciudades Para cuando la población Anglosajona Se levanta a trabajar Bueno Pero lo cierto Es que eso es una realidad Perdón Es que a mí me presionan Mucho Te voy a poner Un audífono Para la próxima Nada más dime una cosa Digo Ante estas marchas El endurecimiento De las políticas migratorias Los seis mil guardias De la Guardia Nacional ¿Qué podemos esperar En un futuro cercano De la relación Entre ambos países? ¿Qué es lo que tú ves Como escenarios? No podemos esperar Más que más de lo mismo De los gobiernos Nada Por lo pronto Absolutamente nada De la sociedad civil Y esperar un cambio De gobierno Y el cambio Que nosotros Quisiéramos ver aquí Es que el gobierno De México Se percatara Que tiene una fuerza Tremenda en la comunidad Ya que tiene Un enorme poder En Estados Unidos Si se Amarrara De su comunidad En lugar de tratar De amarrarse De los políticos Y de los acuerdos Como siempre Muchas gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Vamos detrás De las cámaras A ver A ver Nada más mira Ricardo Quienes están con nosotros El maestro Oscar de León Y Erasmo Catarino Giovanni Ay sí Qué emoción Cómo le está yendo Cómo se siente aquí Bueno Giovanni Estoy pero feliz De estar una vez más En México Dos años De no venir Y estoy contentísimo Pues de haber ya Tenido dos actividades Y después del programa Me voy a otra Pues me parece muy bien Ya se está echando un cafecito Porque le tocó lluvia ¿Verdad? Sí, sí Hubo un poquito de lluvia Un poquito de frío Aparte de que Me vine sudado Pues me dio un poquito Más de frío Y el cafecito Que nos preparó ¿Cómo se llama Nuestro amigo ahí? Elías Elías Nos preparó un cafecito Rico, rico, rico Que nos puso a tono Así que Ricardo Ya estamos casi listos Para darle la música Al público Que está aquí presente Y por supuesto Los que están en la pantallita Bravo ¿Y tú Erasmo? Bueno, contento Emocionado Gracias por darme La oportunidad de estar En Animal Nocturno Con todos los amigos Y a toda la gente Empezando una nueva carrera Esperamos en Dios Poder lograr Un buen lugar En todos ellos Gracias Erasmo Guadalupe también Tiene que estar ahí Guadalupe Gracias Erasmo Maestro de León Esperamos su actuación Con muchas ansias Gracias Giovanna Y regresamos con ustedes Ricardo y Patia Muchas gracias Mi querido Oscar Gracias hermano Bueno, bueno, bueno Un queridísimo amigo Bienvenido finalmente Se trata de una de las Compañías de danza Más espectaculares del mundo Con más de 50 años De éxitos La compañía fundada Por el maestro Pablo Virsky Se encuentra actualmente De gira por nuestro país Presentándose en el Auditorio Nacional Hoy le agradecemos A sus integrantes Que estén con nosotros Después de haber ofrecido Una función Hace apenas un rato Con una gran respuesta Por parte del público mexicano Y los recibimos aquí Con muchísimo gusto En Animal Nocturno El ballet Virsky De la Compañía Nacional De Danza De Ucrania Bajo la dirección De Miroslav Bangkok Van Gogh ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! Y gracias a nuestra querida amiga Arcelia de la Peña, la maestra de la Peña de Arstempo, que es esta entidad, yo no diría empresa, es una entidad que se dedica a hacer estos esfuerzos maravillosos, de traernos, de traernos grandes, grandes espectáculos. Gracias, Arcelia. Es un honor para nosotros estar aquí en tu espacio, muy emocionados, vienen muy cansados después de la función que tuvieron hoy, pero bueno, estamos aquí porque teníamos muchas ganas de estar en tu programa. Además presentándonos aquí al maestro. Es Andrés Shushkov, es el representante del ballet, quien ha hecho posible que lográramos todo este enlace con esta compañía para poder hacer esta gira, él es ruso pero habla perfectamente bien español. Como les digo, gracias por este esfuerzo. ¡Gracias! Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Gracias. Así nada más. Bueno, es pasiva a todos, gracias. Sí, 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 sí. De pronto, ¿no? Oye, y yo le quiero preguntar algo a Andrés. La Compañía Nacional de Danza recupera danzas de 26 regiones de Ucrania. Platícanos un poco de lo que acabamos de ver. Bueno, es la danza de los cosacos del centro de Ucrania. Representa una región tal vez más típica de Ucrania y de la época cuando estaba defendida por los casacos, que eran una especie de guerreros y entonces es un juego que estaban haciendo y sobre todo es un esfuerzo para demostrar las capacidades de moverse así. En cuclillas. Sí, en cuclillas. Sí, en cuclillas. Además eran grandes jinetes también los cosacos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo como vivían en la estepa, donde había, son hierbas muy altas, entonces ahí se escapaban de sus enemigos. Entonces era una forma también de movimiento de guerra. Y esto es solo parte, este número maravilloso, es solo parte de todo el mosaico que presenta el ballet. Claro. ¿Qué más hay? No, el espectáculo dura dos horas. Hay danzas de todas las diferentes regiones, como decías, de Ucrania, que son muy diferentes entre sí. El público, mira, ha sido una respuesta de veras maravillosa. Desde que se abre el telón, el público empieza a aplaudir. ¿Hay una experiencia especial con el público mexicano? Mejor preguntar a los bailarines. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cómo les digo? A ver, a ver, tradúcenos. Si hay alguna. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Es una sensación fenomenal? Es una sensación fenomenal. ¿La reacción? ¿Qué reacción? Es una sensación muy buena. Me parece. Cuando la sala completa se levanta y nos aplaude, nos entra una gran emoción ver una sala tan grande con todo el público en pie. Y como no está el público de pie, la gente tiene que saber que estos bailarines para estar aquí se avientan 15 años, más o menos, de entrenamiento. Entonces, bueno, para que vean lo que van a ver. ¿Cuánto tiempo más? A ver, hagamos los anuncios que más nos gustan, especialmente tratándose de espectáculos que sabemos que le van a dejar algo más al público que la mera satisfacción de ver un gran artista. Espectáculos que se nos quedan aquí adentro. Sí, sí, es un espectáculo que llega al alma porque estos muchachos de veras entregan el alma en el escenario. Salen con un amor a dar todo lo que representa a su país, con un orgullo que el público lo capta inmediatamente. Y se ha hecho una comunicación entre el público y ellos impresionante. El público sale con las manos rojas de que no para de aplaudir. Ellos bailan y el público aplaude. Entonces, se ha hecho esta comunicación durante todo el espectáculo porque les quieres decir que felicidades. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Pasiva a todos. Pasiva. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos ahora a los archivos del Dr. Volansky y continuamos allá en nuestro otro estudio. Gracias. Estamos en un recinto de campeones, en la pulquería La Hija de los Apaches, a cargo de Don Epifanio Leiva Ortega, mejor conocido como El Pifas. Que aquí vienen todos los campeones, todos los boxeadores han venido aquí a... Sí, han venido aquí. Alguna vez. Son mis amigos, Carlos Zarate, Alfonso Zamora, Rubén Olivares, Ultiminio Ramos, Isidro Pérez. Varios, varios, la mayoría de los campeones del mundo, ex campeones mundiales. Vemos que ahora hay muchos jóvenes. Sí, qué bueno, porque si ustedes vean, mire, muchos toman pulque, ¿sí? La mayoría están tomando pulque natural y pulque... Y es bueno porque les hace menos mal a los jóvenes el pulque que el alcohol y que la cerveza. El pulque es una vida más sana, más natural. ¡Arriba el Pifas! Lo más principal es que la gente se quite esa idea de que el pulque se fermenta con una muñeca de porquería, ¿no? Eso es mentira, porque si eso fuera, el pulque se echaría a perder, se cortaría. Armando Jiménez, de la picardía mexicana, sí. Ahorita ya radica en Chiapas, pero cuando viene a México siempre me pasa a ayudar. Y echar a los albures. ¿Y se lo alburea o él a usted? No, a los dos, los dos nos albureamos. En la picardía mexicana, ahí tienen los ingredientes. Dos huevos tibios, un chile mascabel y leche pura de Sacametepec. Puede también ser de Zacarías, pero eso ya depende de la hacienda. Los que tomen pulque, en cualquier pulquería, si vienen aquí, pues mejor. Y esperamos para que tomen pulquito con toda confianza. Informó para Animal Nocturno el Dr. Volavsky. Gracias. Ya estamos. Gracias. Gracias. A ver, a ver. Es que están llamando y están preguntando que si ya llegó, ya llegó, ya llegó. Es que vienen de un baile con todos sus músicos. Allá ya se están instalando y todo esto. El grupo de Oscar de León. Y ahora aquí con nosotros una querida amiga de este programa, que es Leticia Uijara, además de estupenda actriz. Ya hemos tenido la fortuna de contar con ella aquí presentándonos algo de sus montajes, de sus obras de teatro en las que participa y produce y dirige y de todo. Y actúa, por supuesto. Ahora en una bellísima causa. Leticia, gracias por estar con nosotros. No, no, no. Gracias, Leticia Uijara. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a anunciar este evento, que es este próximo lunes 22 en el Salón Los Ángeles. Es un evento organizado por artistas, entre ellas Julieta Venegas, Rita Guerrero, Julieta Gurrola, Ophelia Medina, Regina Orozco, Astrid Haddad. En fin, una gran cantidad de mujeres artistas muy importantes y muy comprometidas con lo que pasa en nuestro país con las mujeres. Todas somos atenco. Así es, así es. ¿De dónde salió esta expresión? Evidentemente de los acontecimientos recientes, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes se asumen también como ellas? Es un poco solidarizarnos, es un poco compartir el dolor, compartir la indignación ante lo que les sucedió a estas mujeres que de pronto salían a comprar el pan, de pronto salían a comprar los útiles para ayudar a las tareas de los niños y de pronto se vieron en medio de una situación totalmente inesperada y de pronto se encontraron en una situación que creo que ninguna mujer en el mundo quisiera encontrarse nunca, que es la de ser agredida sexualmente, violada por la fuerza pública, ¿no? Primero la toma de todo un pueblo sin orden de aprehensión alguna. Exactamente. Y luego este viacrucis para muchas mujeres sobre las cuales autoridades estatales y federales dijeron en principio, no, pues si no les pasó nada, no hay denuncias, están exagerando, siempre dicen eso cuando son capturadas, siempre dicen lo mismo, que las violaron y que las maltrataron. Además, imagínate la doble tragedia de estas mujeres que es no solamente verse envueltas en esta situación, sino de pronto vivir en un lugar tan pequeño y atreverse a hacer una denuncia para que después en este pequeño lugar en el que vives sea señalada como una de las mujeres que fueron violadas, que fueron agredidas. Es bien difícil, es muy difícil. Entonces, entiendo que este, no espectáculo, este testimonio que ustedes van a presentar este lunes en Los Ángeles, en el Salón Los Ángeles a las 8, pese a que ustedes son actrices, no está escrito fantasiosamente, ustedes leen los testimonios que han dado estas mujeres. Así es. ¿Nos quisieras dar un breve ejemplo de esto, de algo de lo que estas mujeres les han transmitido? Con mucha pena y con un gran gusto poder compartirlo con tu auditorio. Este es un testimonio de una mujer que dice así. Venía del trabajo cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada ahí. Ahí me vieron los policías y uno me dijo, ¿qué me ves? Otro dijo, súbela, por tarada. Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad, nombre. Tres de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando con patadas y toletazos. Me empezó a agarrar la cara uno de ellos, me metió los dedos en la boca, en la vagina. Me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en mi suéter. Vino otro policía, lo mismo. Dijo, esta está bien buena y está amamantando. ¿Verdad, perra? Me sacaron una foto, cerré los ojos. Después me obligó también a hacerle sexo oral. Vino un tercero, me hizo lo mismo. Me quitaron mi suéter, no me lo quisieron devolver. Llegó un cuarto policía, me manoseó, me manoseó los pechos. Quería que también le hiciera sexo oral, pero llegó otro y le dijo, ya no, ya nos tenemos que ir. Me empezaron a limpiar el pantalón y las manos. Me dieron un cigarro a fumar, pero yo no fumo ni tomo. Me bajaron con los ojos cerrados en el penal de Santiago, Almoloya. Híjole, pues nada más para muestra, para los que dicen que no pasó nada, que no hubo violadas, que todo está muy bien y que no hay denuncias. Un esfuerzo muy loable de muchas compañeras, actrices, cantantes, que van a estar participando allí. Mi querida Ana Colchero. Así es. Y Ofelia, tú, en fin, todas las compañeras, Julieta. Julieta Guerrero. Julieta Gurrola. Julieta Gurrola. Astrid Haddad, Julieta Gurrola. Hay que hacer estas cosas y hay que acudir a ver estas cosas. Exactamente. Porque no podemos desligarnos de la realidad, por más dolorosa que sea así. No podemos perder la capacidad de indignarnos ante hechos tan terribles, Ricardo. Y creo que es importante darle voz a todas estas mujeres que desafortunadamente no van a denunciar. Hay 23 denuncias, pero hay más de 100 mujeres agredidas. Algo, Mileti, que seguramente conociéndote, porque ya te estoy viendo, te ganó la emoción. Pero déjame decir que es también muy importante, es que todo lo que se recaude de esta función va a ser para ayudar a pagar las fianzas de estas mujeres, porque están libres, pero bajo fianza y cada una de ellas tiene que pagar 17 mil pesos, que en la mayoría de los casos son verdaderas fortunas. Sí, posibilidades. Hay que ir, hay que ir este lunes en el Salón Los Ángeles a las 8 de la noche. Así es. Gracias siempre por tu talento y por tu compromiso. Gracias. 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 Ay, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Michelle. Y vámonos ahora de boca a boca, mensajes y Oscar de León. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas después de ti. ¿Qué? Más de 50 discos grabados, giras de verdad, de verdad por todo el mundo y múltiples reconocimientos a lo largo de su brillante trayectoria en los escenarios. Uno de los más grandes de la música tropical sin duda y afrontillana venezolano de nacimiento, pero universal en su arte. Y muy mexicano porque lo queremos mucho. Y ahora doblemente felices de contar con su presencia después de algunos sustos que nos diera recientemente su salud. Bueno, pero lo tenemos ahora acompañado de su orquesta integrada por estupendos músicos y con sus más grandes éxitos. Lo recibimos esta noche muy felices en Animal Nocturno. Mi amigo, mi hermano, el salsero mayor Óscar de León. ¡Aplausos! 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 La gente de Veracruz. ¡Aplausos! 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 sin alguien que te consuele, así te darás tu cuenta, que si te engañan duele. Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás tu cuenta, que si te engañan duele. Te lo juro que sí, ahora que ríe soy yo, prisionera, cobarde, mentirosa, pero cómo te quiero. Llorarás y llorarás y llorarás, como no sufrí yo, oye tú llorarás, nadie te comprenderá, Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás, tú me hiciste a cumplir, que ahora el que ríe soy yo, que no, que no, que sí, que sí, ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero, Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás, ¿quién está en la vida, mamá? Yo nunca estoy en Navidad con ustedes, vamos a llevar estos minutitos, Hacernos el cargo de que estamos en Navidad, ¡saludo Toni Camarco! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ¡Tori! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, ¡Ay, me dejó una chilita, una burra de negrita, una yegua de blanquita y una buena suegra! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, ¡Ay, no, 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 que no te olvido al año viejo que va! Yo no olvido al año viejo otra vez, ¡no me lo cambie! Buya, 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 vamos Ay, 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 como dice Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ¡Dime! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, ¡Ay, en México lindo, haciéndome la idea de que estoy en Navidad! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, ¡Me provoca cantar, me provoca reír para el mexicano! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, Buya, 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 aplauso, vamos Borjotito Vente, Borjito, Borjito, vente, 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 vente Vente, vente De Veracruz, Jorge Vente, 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 vente ¡Gracias! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra 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 vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra 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 vez! ¡Otra vez! Que tanto te quieren Y que yo creo que por eso Te mantienes tan bien, tan joven Bueno, me gusta lo que hago Y estar en países como México Que siempre me ha aplaudido Y me ha dado tanto amor Y creo pues que yo siempre estoy En deuda con ustedes de dar lo mejor Para quedar siempre en el corazón Como siempre hemos estado Siempre hemos estado en su corazón Pero cuidamos de no defraudarlo Para seguir ahí Y hablando de corazón Mira nomás que aplaudo tan hermoso A ver Mira nomás, no que cosa El 13 de julio de 2003 Tuviste tu un problema en el corazón Un problema Tres problemas, bueno tres infartos Tres problemas, sí, seguidos Bueno yo dice que fue infarto Pero yo creo que era desgaste físico Yo creo que fue desgaste físico Porque yo amanecí al siguiente día Aunque estaba intubado Y tenía todos los aparatos El aparataje ese que le ponen a las personas Esperando, ellos esperaban Que yo iba a tener mi corazón Desecho prácticamente Porque trae infarto Entonces resultó que el corazón Estaba a 87% De funcionamiento chévere Y no hubo ningún tejido Que se dañara Y por eso tú me ves aquí gozando Y cumpliendo tres actividades En una noche Eso no es parte médico Pero descubrieron que tienes Un corazón muy grande Y muy fuerte Y muy bello Exacto Y por eso también me llaman Animal nocturno Exacto Y el león de la salsa Algo más Algo más A él maestro Para dedicarse a los padres mexicanos Vámonos Gracias siempre Gracias Gracias queridos amigos Gracias 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 Damele audio al piano Damele audio al piano Damele audio al piano Mientras tanto Una pequeña fallita Pero eso es subsanable Vamos Vamos Padre me lleno Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largo saño de protejo Él ha sabido olvidarme Sus manos llenas de callos Refleja tanto trabajo Siento que toco lo que hago Porque este humilde homenaje Padre tú que has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento que el corazón De las gracias debo darte La nieve de la experiencia Su cabellera ha pintado En su nombre Gracias hermano Gracias Muchas gracias A ti A ti A ti A ti Gracias De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento Hoy me siento Bendicioso De ver mi madre A tu lado Mi compadre Reyes Padre A él De una niña Compadre Una niña Mi hijada Y un varón Pero bueno Ahí está Oscar Reyes De sangre mexicana De sangre mexicana De ese gran papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Me engendro Y me dio ese cariño Que hoy llevo a México Lindo y querido A su papá A ver la cruz Yo voy A buscar a rayito Para darle un besito A su papá Este padre que está aquí A él Con cariño te lo da A su papá Ahí A su papá Padre hermoso A él Quien diría que yo Solamente yo A él El negrito Oscar A su te quiere tanto A él Se fue Dime Rocha Dime Rocha Dime Rocha Otra Otra más Otra más Calcúlalo 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 Epa Calcúlalo 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 Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculador, interesado, mercantilista te compadezco ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Óyeme a mí, hay que ser como yo, poema y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, gante Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculador, te gusta el dólar a quien no interesa Calculador, te compadezco ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poema y poeta Y yo soy tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Ahí es, ahí es Aprovecha la televisión Medio comunicacional Tener a todo el mundo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Compadre Oscar Reyes, vamos, sabroso Bueno, déjame ponerte aquí para bailar con cada una de ellas Dejame ponerte aquí para bailar con cada una de ellas Dejame ponerte aquí para bailar con cada una de ellas Así la ven bailando y gozando del cha-cha-cha Así la ven, so va pa' aquí Así la ven, so va pa' allá Ahí cantando la muchachita las suaves notas del cha-cha-cha Si la ven, so va pa' aquí Si la ven, so va pa' allá Ok, nos vamos, gracias ¡Gózalo, sabroso, hasta luego ¡Gózalo, sabroso, 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 sabroso! Déjenme decirle rápido a Oscar La locura está el conmutador bloqueado de llamadas Felicitándote a ti y al programa Mira, estas son algunas de ellas con un inmenso cariño Y déjenme decirles que gracias a la generosidad de Oscar Y de los promotores que lo traen y todo eso Estamos poniéndonos de acuerdo en vista Ahora sí que en vista de lo que has hecho Para la próxima semana Para la próxima Estamos viendo eso Gracias, mi hermano Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Vamos ahora con Yaka Yo también quiero otra Pero se van a tener que esperar hasta la próxima semana Que vamos a tener Estoy muy emocionada aquí, Oscar de León Que tiene el corazón cada vez más grande y más sano Y bueno, hablando de corazón Y hablando de toda esta energía encendida Que nos dejó Oscar de León Doctora, ¿qué vamos a hacer? Hoy ya me estaba yo comiendo aquí los ingredientes con los que... Está bien, sí, eso pasa muy bien ¿De qué se va a tratar hoy, chicos? Vamos a hablar de algo que se llaman Expresiones comportamentales de la sexualidad Que en algún momento se pensó Que toda esta parte de la comida Y eso eran como perversiones Pero en realidad no Pues ya sabemos que todo el mundo lo hacemos Que a todo el mundo nos gusta O la mayor parte de nosotros Entonces vamos a platicar de este tipo de variaciones Me parece muy bien, doctora De cómo podemos incorporar la comidita Y otros elementos Y otras cosas Nos vamos a poner sadomasoquistas, doctora Nos vamos a amarrar y todo Todavía no Todavía no Ah, eso viene también después Bueno, pues los vamos a dejar solos Para que no se ilustren estos comportamientos A ver, doctora Bueno Ay, me llevé el chocolate, perdón Una de las expresiones comportamentales De la sexualidad más comunes Es la tribofilia Que suena como muy fuerte la palabra Pero simplemente es el gusto por acariciar Y ser acariciado Una vez más dime la palabra Tribofilia Tribofilia Sí La tribofilia activa Es el gusto por acariciar Y la tribofilia receptiva por ser acariciado O sea que los que nos gusta somos tribofílicos Todos, sí La mayor parte Nosotros en el Instituto Mexicano de Sexología Hicimos una investigación Y la mayor parte de los hombres Les encanta la tribofilia activa Es decir, les encanta acariciar Y las mujeres son más de recibir Entonces eso es lo común en sus relaciones sexuales Pero bueno Las caricias Y ya lo habíamos hablado la vez pasada Pueden ser con las manos Con otra parte del cuerpo Digo, con objetos Con texturas La idea es ser creativos Pero sí La mayor parte de los mexicanos Somos tribofílicos y tribofílicas ¿Qué puede hacer con música de fondo De Oscar de León? Porque ya las vi a ustedes No me gusta el chisme, doctora Pero estábamos bailando De pronto con música así Es un buen inicio Pero también de pronto De pronto música más cachonda Digo, el asunto es que Yo muy propio Y aquí la Sí, es cachonda Es una palabra bonita Bueno, otra de las expresiones comportamentales De la sexualidad comunes Es la gastrofilia Ahora hay que decir Tanto la gastrofilia Como la tribofilia Pueden existir de manera no erótica O sea, gente que le encanta probar nuevos restaurantes Que le encanta la comida Que le gusta mucho saborear nuevos platillos Estas personas son gastrofílicas Pero también hay quienes Se excitan con la comida Esta gastrofilia se llama gastrofilia erótica Ajá Y bueno, pues se puede jugar con la comida La comida siempre es muy sensual Puede ser muy divertida Y lo ideal es adaptar la comida No solamente es como comer Sino saber jugar con ella Aquí no hay dieta de puras verduras No, aquí es Lo que más con la actividad Rocha Exactamente Lo que engordes con la gastrofilia Bueno, ese es chocolate Que se puede usar chocolate líquido ¿No? Chocolate semisólido Y ahí, bueno La parte de los olores es importante La parte de También la textura del alimento Claro Comernos una manzana Después de haber Pues tocado a la pareja Este, diferentes partes del cuerpo Es deliciosa Después de olerla Sabe muy diferente Claro Y ahora, doctora La comida se puede comer Ciertamente Pero también hay ciertas texturas Que pueden Embarrarse en la piel Exactamente Participar Y en eso puede participar Otra expresión comportamental De la sexualidad Que se llama la grafofilia Que es el gusto por escribir Por dibujar Y bueno En la parte erótica Podemos usarlo Pues a lo mejor Incluso sobre la piel de la pareja ¿No? Es una parte interesante Exactamente La piel sirve hasta para dibujar Hasta para dibujar Entonces los grafofílicos A las personas A las que les gusta dibujar Pues pueden poner esta expresión en práctica Se recomienda que no sean versos muy, muy extensos Exactamente De un tamaño más o menos medio Se queda dormida la pareja Dibujito Ni una expresión Pero tampoco un verso así larguísimo Exactamente Y el chiste es que luego también lo que se pinta Pues hay que comérselo, ¿no? Porque si no dejamos a la pareja ahí toda embarrada Ahí estamos combinando la grafofilia con la gastrofilia Ahora, también está muy ligada a la comida La rinofilia Que es el gusto por los olores Y la rinofilia Bueno, también puede ser erótica Hay gente que le encanta oler cosas Hay gente que también se excita con los olores Y no solo con los dulces y la comida y los perfumes Pero también con los olores de la pareja Bueno, eso es lo Es la parte que, bueno, en la parte erótica puede ser muy excitante Es verdad que eso ocupa una parte importantísima Ocupa una parte muy importante Si no te hueles bien, no Sí, para muchas personas es a través del olfato que pueden conocer Como todo el mundo que les rodea Hay mucha gente que lo primero que hacen cuando reciben un objeto O cuando quieren conocer un objeto es a través del olfato Pero yo escuché alguna vez que con las parejas potenciales sí O sea, lo que te atrae es el olor Hicieron un estudio con mujeres que olían camisetas Y entonces decían Este hombre me atrae Y eran hombres que generalmente Genéticamente eran compatibles con ellas Exactamente Tiene mucho que ver ahí Hay gente que seguía netamente por el olor Y bueno, está la rinofilia También está la audiofilia Que es el gusto por emitir sonidos Por hablar Que en el plano erótico puede resultar muy excitante De repente a gente que le da pena Pero bueno, decir ciertas cosas Mientras están en la relación con la pareja Son cosas que no se dirían a lo mejor en otros términos Pero que pueden ser muy excitantes Y a la gente que le da pena ver, doctora ¿Qué les dirías? Pues que empiecen poco a poco Sí, empiecen poco a poco Puede ser gemidos O escojan una palabra y vayan viendo cómo reacciona la pareja Porque finalmente a cada pareja le gustan cosas diferentes Entonces, pues ir viendo cómo reacciona Y podemos decir, por ejemplo Me gusta esto, no me gusta esto Y jugar Experimentar Experimentar Atreverse Todo eso Poco a poquito Poco a poco No hay prisa Pues, ¿no? Sí, esta parte Digo, de la audiofilia es poco a poco Y la lingüofilia Que es la parte en la que las personas hablan La audiofilia son los que escuchan Ah, yo pensaba que eso era de la lengua Yo también No, esto es más de los que les gusta Y se ríe el público Entonces, algo que le puede pasar a un audiofílico Muy bueno en la vida es encontrarse con un lingüofílico y viceversa Ah, claro Pues ahí sí, ya totalmente compatibles Y bueno, otro elemento que se puede incluir también en la relación es la lectura Y esto los logofílicos lo disfrutan muchísimo Hay gente que leer cosas le excita muchísimo Historias eróticas Poemas eróticos Poemas eróticos Entonces son cosas que se pueden hacer Maravillas en las librerías Y juntos a la librería Eso es magnífico Ahí puede empezar el erotismo Ahí empiezan desde ahí Exacto Y no lo llevamos Sí, no lo llevamos ¿Cómo que no? ¿Verdad? Entonces ya ahí todo tienen el escenario Algo más Sobre todo la tarea Aquí ya está todo el mundo Dice todo el mundo A ver, saca tu papelito A ver, sus cuadernos muchachos Aunque sea una tarjeta de visita Sí, bueno, descubrir qué expresiones nos llaman más la atención De repente hay cosas que no hemos hecho porque nos da pena Porque no sabíamos que otras personas los hacían Es descubrir qué expresiones comportamentales de la sexualidad nos llaman más la atención Podemos ser gastrofílicos, no necesariamente eróticos Pero también podemos experimentar con esa parte y con todas las demás Doctora, muchas gracias y muchas gracias como siempre A Berenice y a Exael Muchas gracias, chicos Cuatro modelos Gracias, Berenice y a Exael Gracias Gracias como siempre Gracias, doctora Y vamos ahora a las crónicas de la ciudad con Alberto Barranco Gracias Hace muchos años se fue el sudor de las palas El lento rodar de los cortejos La oración fúnebre al brillo de la última lágrima El agua bendita en el monte donde anidará la cruz La flor que cobijará la cama del sueño eterno Pero quedaron los recuerdos esculpidos en lápidas ¿Cómo podré olvidarte, Klaus? Nuestro eterno cariño Recordamos tu nobleza y bondad Por tu presencia fueron vida, alegría, ternura y tolerancia Te quisimos mucho Te recordamos por salvarnos del peligro A veces las rejas rechinan otra vez Para dar paso a la gratitud eterna La familia entera que lleva la fiesta de cumpleaños Que ya no pudo festejar el muertito Su collar de brillantes que no logró estrenar La medalla con su nombre El cementerio de perros del kilómetro 17 y medio De la carretera vieja Toluca Muy cerca, por cierto, del lugar en que el pueblo Bautizó como colina del perro Está lleno, tope Desde 1978 El espacio se acabó con tantas tumbas a perpetuidad Pero el panteón está vivo Viva sus flores, sus gladiolas, sus malvones, sus azucenas Sus rosas, sus gardenias Viva sus lápidas de descarradores recuerdos Vivo sus monumentos, sus estatuas, sus bustos Vivo sus jardines Vivo el eco de los ladridos A veces una llorosa mujer vestida de negro Permanece toda la tarde mirando la tumba de su compañero más fiel A veces un niño se niega a aceptar la muerte Y quiere escarbar en busca de su mejor amigo A veces, entre un viento helado que huele a silencio Se escucha lejano el mariachi que llega a cumplir la promesa De la serenata a Pinky O quizá hasta baile el son de la negra el inmortal Rabito Que se fue, pero siempre vivirá en nuestro corazón Y acaso, entre estertores de tristeza y nostalgia Alguien pregunte ¿No oyes ladrar a los perros? A la perrita Anabel la recordó un año su amo Llevándole una rosa cada día Y hay una escultura de tamaño natural Cubierta del viento por un techo de dos aguas de granito Que recuerda a Klaus Lástima que el espacio no alcanzó para todos ¿Quién le habría de comprar una tumba perpetuidad Al callejero de las cosas bellas Que se bebió de golpe todas las estrellas Y un día se quedó dormido Y no despertó de que habla Alberto Cortés Perra suerte Una crónica de Alberto Barranco Chavarría Bueno, ya Vargas Llosa hablaba en una de sus primeras novelas La ciudad y los perros Y esta ciudad no estaría exenta de esta perrofilia No oyes ladrar a los perros Decía también el maestro Rulfo Por supuesto Por supuesto los perros son parte entonces del paisaje Parte esencial Si en Tailandia se acaba de abrir un hotel de cinco estrellas para perros ¿En verdad? Para mascotas, claro Además en Japón hay un restaurante donde la gente puede ir con su mascota Y comer en la misma mesa Que de raro tiene, como diría Martín Urieta Que aquí haya un cementerio de perros Lástima que está, desde 1978 está cerrado Sin embargo, como se vio en la imagen Todavía hay flores en las tumbas Flores frescas Flores frescas Todavía hay gente que va y le canta la canción que le gustaba a la perrita Todavía hay gente que va y llora por el animalito que se les fue Qué bonito lo que estás diciendo Una ciudad que es intrínsecamente humana Por su amor a sus animales Desde luego Los perros los humanizan, fíjate Desde luego que sí Es muy bello Y que es una muestra más de esta diversidad maravillosa de la ciudad Que tú nos estás retratando espléndidamente Es un aspecto que está en el confín de la ciudad Hacia la carretera El coleómetro 16 y medio de la carretera vieja de Toluca Pero bueno, que es parte de la misma ciudad Es parte del espíritu, de la esencia de la vida de la ciudad ¿Por qué no enterrar a los perros? ¿Por qué no recordarlos? ¿Por qué no seguir viviendo su recuerdo? ¿Qué otras estampas? Platícanos, ¿en qué estás trabajando? Mira, hay varias cosas que estamos manejando Por ejemplo, tenemos un escenario Gracias, Michelle Vamos a hablar de Tepito Nos ha faltado todavía El barrio de Tepito Que ya está Ya está, ya está, ya está cocinado Estamos hablando también Bueno, de otros aspectos Tacubaya Como una zona importantísima de la ciudad de México Histórica Santa Julia Híjole, la tierra del tigre La tierra del tigre Vamos a hablar del tigre de Santa Julia Y tenemos también la casa de Frida Sí, una maravilla Y un poema de la ciudad Que está escondido Que está, digamos, agazapado Para no entrar a la ciudad Poema de la ciudad Chimalistac Ah, bellísimo Chimalistac Gracias a todos esos misterios Por estar con nosotros Y el próximo domingo Llega su fin Uno de los festivales No sé si tú los has estado disfrutando Fíjate que ha sido muy bella La respuesta del público Porque son grupos Que en principio Pareciera que no van a ser Fácilmente asimilables ¿No? De diferentes lugares De África O grupos de música celta Y se está demostrando Con este festival Y aquí en el estudio Que no hay nacionalidades Ni barreras idiomáticas Ni genéticas en esto ¿No? La gente le gusta Es el festival Olimcan Al rescate de culturas En resistencia Y a continuación Vamos a escuchar A tres jóvenes del Senegal Del Senegal De África Que mezclan las tradiciones Africanas Con influencias de Occidente Imagínense ustedes Que es hip hop africano Con influencias del soul De los 60's El reggae jamaiquino Y la música afro-latinoamericana Con un sonido Netamente rapero Dice Alberto Que le quedó muy claro Igual que a mí Clarísimo Clarísimo Vamos a escucharlos Ellos son Darash De Senegal Bienvenidos En la vida Necesitamos Un poco de esperanza Africa in the place Esperanza 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 Devant les manifestes Ténérales La vie en harmonie Un nouvel esprit Qui console Par le billet De l'arcomanique Y a que le bonheur Pour motiver un fond Comme on aime à le dire On y vive à la vida Même si le malheur Mène un bateau Jusqu'au bout Dans nos peines On aura toujours à bâtir Respirez Encore et encore On laisse la place À nos prières On en est fiers On jette des pieds Face à l'amertume La pire des barrières On y est On y est Hermano Check it out Pourquoi ? Pourquoi ? Nous cachons de espéranza Everybody Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Allô je roule ma poste Je suis enthousiaste Et fougueur Rêver de choses Que se l'on fous peut C'est ma soupe Hey hey amigo Si tu baisses les bras Et que tu fuis là On ne fume pas Les mêmes égos Je m'accroche Dur comme fer La tête dans les nuages Mets les pieds sur terre Everybody Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Chante espéranza Esperanza 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 Afrika Esperanza Afrika Esperanza 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 Put your hands up Put your hands up Las manos Las manos Las hands up Yeah Jason Chante espéranza Chante espéranza Enter à ¡Gracias! Muchas gracias Y gracias a nuestro pati Gracias, gracias A José Luis Cruz, gracias por habernos traído Tan grandes artistas Muchas gracias Ha sido una locura Porque ha habido Miles y miles de gente Vamos a cerrar El día domingo En el Zócalo En un gran, gran concierto Con más de 10 grupos De 12 del día hasta morir Cerrando con Nortec de México Diles que si se habían divertido tanto Como ahora en este País, Isabel Es que tú hablas francés, ¿no? No, francés, francés ¿Habla un francés? Ah, habla también inglesa Ah, pues ya ves ¿Has tenido mucho divertido en otros lugares del mundo? ¿Cómo te ha recibido la audiencia mexicana? Sí, voy a hacer la oportunidad de decir Que la audiencia mexicana es caliente Caliente y caliente Ah, que la audiencia mexicana es caliente, caliente 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 Caliente, caliente And you guys defend Eso es todo And you guys defend The pieces that rap was born In Africa And then went in the mid-80s To America Ellos dicen que el rap Nació en África Y que luego ya después Se fue a Estados Unidos Y ya hubo todos estos raperos famosos So, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que fue nació en África? Le pregunto que ¿Cómo nació en África? Hay una forma de contar historias que se llama Tassú en África, que es muy antigua. Y luego Tassú se involucra en los barcos de la escena para ir y crecer en América. Y después de eso, se fue por un círculo de todo el mundo para volver a casa de África. ¿Estás listo? Y esta forma de contar historias, el Tassú, es que los esclavos se fueron a América y fue ahí como entró la tradición del rap a Estados Unidos. Y ahora regreso a África de manera natural con ustedes. Gracias, gracias. Y ahora encontraste desde España y participando también en este festival olinca, nos acompaña un virtuoso de la gaita, acompañado de su grupo. Él ha colaborado con bandas de Irlanda, Escocia y el País Vasco y representó a Galicia en el Festival Intercéltico del Oriente durante cuatro años consecutivos, obteniendo el primer premio de música gallega en 1991. Esta noche viene a ofrecernos Galo Galán y Santiago Lisboa. El maestro José Manuel Budiño, de España. Bravo. ¡Gracias! 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 José Luis. Bienvenidos. Muchas gracias maestro. Gracias. Oye, ¿cómo es que puede sonar tan universal? ¿No? Un instrumento que pareciera muy focalizado en ciertas zonas, ciertos países. Creo que la gaita tiene esa, desde luego esa madera que pervive viva del árbol del que nació. Y creo que es una música universal desde Galicia. Intentaba hacer un disco muy gallego, pero al mismo tipo, como tú dices, muy universal. Estamos encantados de estar en México. Es toda una experiencia estar por primera vez. Muchas gracias al Festival Olimcan por tratarnos también, por invitarnos. Ha sido una semana inolvidable. Creo que no lo vamos a olvidar en la vida. Le recuerdo que el domingo estaremos también tocando en el Zócalo a partir de las 12 del mediodía. Un gran evento, como decías, José Luis. Sí, un gran evento que ha tenido una cantidad de gente impresionante. Sí, miles y miles de gente. Ya casi 450 mil gente. El domingo no se lo pueden perder porque es esta fiesta de universalidad. En el Zócalo. En la diversidad o al revés, diversidad en la universalidad. Diversidad de las culturas en el Zócalo a partir de las 12 del día a morir. De las 12 en adelante. De las 12. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias y que la gente pueda ver toda la diversidad musical que hay a lo largo de nosotros. Bueno, fíjense, y hablando de festivales, ¿tú has oído hablar del Código Da Vinci? Sí, sí, claro. Ah, pues deja que te presentemos esto. Mira, este viernes dio inicio en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cabaret. Que es un evento muy original que en su cuarta edición presenta compañías mexicanas y extranjeras. Un poco como el Olincan, pero en Cabaret, en un esfuerzo por mantener vigente este género del espectáculo. A continuación vamos a ver un fragmento de El Código Tapinchi. ¿Tú entiendes eso? ¿Ya entendieron algo? No. Tapinchi. Tapinchi es un término que te platicamos. Original de Tito Vasconcelos y con el que arrancó justamente este Festival Internacional de Cabaret. ¿Cómo es la historia? Pues mira, la historia se desarrolla en la delegación Iztapalapa, entre dos secretarias ejecutivas que comentan sobre los preparativos de la representación anual de La Pasión. La típica pasión en Iztapalapa. Los dejamos con Tito Vasconcelos y Óscar Olivier Alejandro Moraira con El Código Tapinchi. O sea, de veras, Cleofas, te pasas, te pasas. Estamos ahí en el solazo, ahí en el Estadio General, y tú aquí haciéndote las uñas. Yo no me estoy haciendo las uñas, yo tengo que supervisar aquí la oficina. ¿Qué te piensas tú que es fácil? ¿Ser burocrata? ¿Verdad que no? Yo sé que no es fácil, ¿y sabes por qué no es fácil? ¿Por qué? Porque es difícil. Pero fíjate, babosa, fíjate, babosa, yo no sé cómo le vas a hacer, porque el director está que eche espuma por la boca, porque todos los trucos que contrataste para los efectos especiales salieron chafas. ¿Cómo crees? Si me costaron un montón de dinero. Pues sí, pues sí, parece que los estaba haciendo Spielberg, pero fíjate, nomás para que te des un quemón. O sea, la caminada sobre las aguas, el pobre muchacho parecía que estaba en tequesquitengo. De veras, así nomás las piernas se le hacían. Ay, no. Y como no tiene fuerzas, ¿por qué anda cargando la cruz todo el tiempo? Y a las piernas le hicieron como chorros de atole. Ay, mi herida. Básicamente salió haciendo patitos de nalgas así por el... O sea, de veras, perdió toda la dignidad del Señor Jesucristo y eso todo por tu culpa. Ay, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Pues porque estuvo mal el truco y esto no es nada. La resurrección de Lázaro, un fracaso. Un fracaso. ¿Y sabes por qué? Porque tú contrataste a ese muchacho que se llama Lázaro y que tiene una hermana que se llama Marta y que ya entraba así con el rollo de la Biblia y del Evangelio. Pues no. ¿Te acuerdas que hace unas semanas que se nos fue a Tijuana? Sí, yo le pagué sus viáticos. ¿Y a qué crees que fue a Tijuana? Se fue a hacer la jarocha. ¿Se fue a hacer un show de la Yuris? Ay, ¿cómo serás, babosa? De veras, pues quién sabe qué fue lo que se hizo, pero a quien lo quiera se lo enseña. Le dejaron una cosa como tlacoya así horrible. Ay, qué feo. La verdad. Y bueno, eso no es nada. Se puso unas tetas, mana, unas tetas. Que bueno, Sabrina parece niña de cinco años a su lado, de veras. De veras, francamente. Y luego que ya no quiere ser Lázaro. ¿Cómo que no quiere ser Lázaro? No, pero, pero, espérate que te cuente. Porque ahí está el señor, ¿no? Que pone sus deditos así, ya ves, ¿no? Así como que vas al ginecólogo. Yo me pongo bien nerviosa cuando hace las manos así. Pero bueno, se puso bien serio. Volteó los ojos hacia el cielo. Entonces, que se levante la piedra del sepulcro y ahí se levanta. Fue muy bonito porque el efecto así retumbaba todo. Todo el piso retumbaba. La gente se puso bien emocionada, ¿no? Y luego, no sé, es tan como en el realismo mágico que le dicen, ¿no? Porque se abrió la puerta del sepulcro y una peste, una peste. Haz cuenta tu baño de tu casa. Ay, Giovanna, por favor. Ay, pues, la verdad, la verdad no peca, pero incómoda. Bueno, haz cuenta que no. Ya, bueno, ya nos salimos de tu baño, pero sale un mosquero, un mosquero que haz cuenta tu cocina. Giovanna, por favor. Ay, bueno, pues, es que así fue y entonces el muchacho se pone así, Lázaro, levántate y anda y nada. Lázaro, la segunda vez así como que ya con la impostación de la voz que le dicen, ¿no? Bien bonita, así como cavernosa. Con Lázaro, levántate y anda y nada y me voy acordando, ¿no? Que este muchacho Lázaro que ya no quiere ser Lázaro, ¿quién crees que quiere ser ahora? Y llora, ¿quién quiere? Brenda Berenice. Ay. Entonces, ahí le voy diciendo yo y el muchacho así todo sacado de onda y no me dice, Brenda Berenice, tercera llamada y ahí sale la loca así toda como momificada en un pasito así, una cosa bien desagradable. De veras, el director estaba muy molesto por eso. Pero bueno, algo a tu favor, la segunda resurrección. Ay, si es la de mi hija. Yo la enseñé. Es tu hija, la hija de Jairo. Es mi hija. Ya decía yo, ¿dónde viste esta jeta tan horrible, la verdad? Es que la verdad es tu vivo retrato, la verdad, pobre chamaca, de veras, y luego con ese nombre que le pusiste. Ay, qué tiene. ¿Cómo puede llamarse Britney Guadalupe? Bueno, le dejaron el Britney. Le dejaron el Britney en el programa, pero verdaderamente, o sea, cuando ves aquello, fíjate, nomás te lo voy a contar para que te des un quemón. Entonces, a este muchacho le quitaron todo el texto porque ya se pone tan nervioso al hablar, que entonces ya le dejaron así una escena muda, así como Enrique Rambal, así nomás haciendo, ¿no? Entonces, se acerca a la niña muerta, la caricia, y viene el mecanismo que levanta a la chamaca, ¿no? Pues ahí no se acababa de levantar la chamaca y la gente empezó a gritar que se vuelva a morir, que se vuelva a morir, que se vuelva a morir. De veras, qué fea es tu niña, ¿eh? De veras, contigo. Oyes, por cierto, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué vienes de la anaconda? ¿Cómo de la anaconda? Sí, la pintura esa que hizo el señor Vinci. La Yoconda, babosa, la Yoconda. Pues no sé, Luis de Tavira que está dirigiendo, quiere que yo esté así, porque María Magdalena en una versión así como más bien, pues del renacimiento y todo eso. Pero espérate, 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 porque no te la vas a acabar. Luego vino lo del sermón de la montaña, sermón de la montaña, no el secreto de la montaña. ¿Qué tenían que hacer esos vaqueros besuqueándose ahí? Ay, pues era para llamar y tener más rating. Ay, man, la verdad, esos muchachos dicen que son minoría, pero son, mira, así, así de veras. No, pues te va a ir como en feria, la verdad, ahí vete preparando, porque además te van a hacer, pero ¿para qué nos preocupamos, verdad? Si realmente así las cuentas del gobierno del Distrito Federal, nadie las conoce, porque nadie las conoce, con todo y la ley de transparencia. Pues yo por ti, pero que te van a caer, te van a caer. Ay, no le hagas. Gracias, 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 de verdad, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Oscar Oliver, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Dónde? El lugar se llama El Vicio, antes se llamaba El Hábito, de tanto hábito se hizo vicio, y es un espacio maravilloso creado por la actriz Jesúsa Rodríguez y su compañera Liliana Felipe, y durante 12, 15 años estuvieron ahí trabajando, haciendo cabaret, están ya un poco cansadas, ya empezaron a militar en las juventudes del INSEM, entonces decidieron tomarse un sabático, y tomó el espacio cuatro actrices maravillosas, alumnas mías del Centro Universitario de Teatro, que las hemos tenido aquí, a las reinas chulas, que son maravillosas, y bueno, ellas hace cuatro años decidieron que el cabaret merecía un festival, y lo instrumentaron, y ha sido muy bien, y este es el cuarto festival de cabaret, ¿cuánto tiempo más? ¿cuánto tiempo más? ¿a qué hora hay que ir? 20 días. ¿Vaya Coyoacán, ya lo saben? Coyoacán, Madrid número 13, en Coyoacán, son 21 espectáculos, voy a ver si me acuerdo a algunos, pero bueno, las reinas chulas tienen tres espectáculos, el Le Cirque de Chuleil, que es con el que se cierra el festival, bueno, hoy estrenamos con el código Tapinchi, o sea, tuvimos un, pues hay que pagar muchísimo con Dan Brown para que nos permitiera, al mismo tiempo que se estrenaba la película a nivel mundial, que pudiéramos tener, pero por supuesto, el espectáculo de cabaret, el espectáculo de cabaret, es riquísimo, y se lo merece, hay un grupo yucateco, o sea, es internacional, vienen de Yucatán, una cosa que se llama Mestiza Power, que es unos sketches a través de entrevistas que hicieron con mujeres en los mercados, cosas de la vida real, viene un grupo de Argentina, las chicas de blanco, una cosa que se llama Sexo, Drogas y Music Hall, está quien más, Paola Izquierdo, está Dario Tepié, con una cosa así como muy friki, ¿qué más hay? ¿Tienes el balón o te vale? ¿Tienes el balón o te vale? Todos, todos los qué, los viernes, los sábados, todos los días, a partir de hoy, hasta el día 10, 11 de junio, no se lo pierdan, no se lo pierdan, de verdad, vaya a haber buen cabaret, muchísimo la pena, y agradezco muchísimo, porque hace 21 años que no nos veíamos en un foro, cuando estamos haciendo Mariposas, que fue un espectáculo muy divertido, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Patricia, estás guapísima, gracias, gracias, siempre gracias al público, gracias, de verdad, por estar con nosotros, gracias por hacernos reír, pensar, todos ustedes, como nosotros, nos hemos conmovido con Jaime Sabines, más de una vez, los amorosos, ahora, espérese, 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 no se vayan, desde Voces de la Tierra, es el título del nuevo disco de la soprano y la Sema Terrazas, que es una fusión de poesía y erotismo en el que esta excepcional intérprete decidió ponerle música a poemas, sí, de Jaime Sabines, de Alberto Ruiz Sánchez, de Salvador Carrasco, de Miguel Hernández, entre otros, hoy vamos a escuchar con ella, acompañada de sus músicas, yo no lo sé de cierto, Sabines Cantado, Irasema Terrazas, para que vean muy bien. Aplausos. 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 Sonido. Aplausos. Aplausos. Se van quedando solos, poco a poco, algo en su corazón les dice, que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz. Que el amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre Algún día se quieren, se van quedando solos, poco a poco. Algo en su corazón les dice, que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Me ha emocionado mucho y cuando me dijeron que usted lo cantaba, fue una experiencia maravillosa. Y ahí traigo el disco, este disco, este disco maravilloso. Voces de la Tierra, que como ya nos platicaba Patricia, recrea música a todos estos grandes poetas. Así es. ¿Cómo ha ido este disco? ¿Y dónde lo conseguimos? Estamos muy contentos, estoy muy contenta, aparte de todo, de haber podido colaborar con músicos de tan excelente nivel, como Juan Carlos Laguna en la guitarra, que es de verdad maravilloso. Es uno de mis alumnos más aventajados en mi taller de guitarra. Me consta, me consta. Tiene un nivel internacional igual que todos los músicos con los que contamos en esta grabación. Y lo más importante de todo es que... Que bellamente producido todo, todo el disco es precioso. A ver, fíjanos, fíjanos, fíjanos. Que es un disco con puros compositores mexicanos y todos en vida. Entonces, es un homenaje también para ellos. Se incluyen Eduardo Gamboa, Julio César Oliva, autor de esta canción, Isaac Saúl, Cabindu y... Me está faltando... No, no importa, no importa, no pasa nada. Y Samuel Siman, por supuesto. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, regálanos otra cosa maravillosa. Un placer, claro que sí. La segunda canción de este mismo ciclo, con igual textos de Sabine, es que bueno, pues quien no conoce, ¿verdad? Esa que dice, no me estoy muriendo. Exacto, no es que muera. Muero de ti. Gracias, muero de ti. De amor de ti. Gracias, de amor de ti. Gracias, gracias a ambos. Gracias. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de amor de ti. De mi alma de ti, de mi boca. Y del insoportable que yo soy sin ti, muero de ti y de mí. Y muero de ambos, de nosotros de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, no morimos. Morimos en el sitio que le he prestado al aire. Morimos, lo sabemos. Lo ignoran los moridos entre los dos. Ahora separados del uno al otro. Diariamente hay gestos que no vemos. Y nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, y nada hacemos. Si no morirnos más hora tras hora. Y escribirnos y hablarnos y morirnos. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de amor de ti. Muero de ti, amor de amor de ti. De mi alma de ti y de mi boca. Y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos. Nós y de los demás, pues loPhone,olie de nosotros. E este desgarrado partido. Muero de ti, mi amor de ti. Morimos en el sitio que le he prestado al aire Morimos, lo sabemos, lo ignoran los moridos entre los dos Ahora separados del uno al otro diariamente En gestos que no vemos en nuestras manos que nos necesitan Nos morimos amor y nada hacemos Si no morirnos más hora tras hora Y escribirnos y hablarnos Y morirnos Gracias Gracias de verdad a Iracema Terrazas Gracias maestro Hasta muy pronto y ahora Vamos de boca a boca Rocé tu boca con mis alas y volé como ave encantada Me miré en el espejo que en tus ojos construí Vaciéndome toda Vaciéndome de ti Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Se trata nada menos que de la banda de rock más popular del Perú Que ha colocado hasta el momento 12 temas en el primer lugar de popularidad En la radio en su país Así es y recientemente estrenó su quinta producción discográfica Titulada Lo último que hablé ayer Y hoy los recibimos con tres en Animal Nocturno Líbido Líbido Gracias ¡Gracias! 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 Voces! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo hacer más Me siento feeling Me siento lonely Me siento lonely, lonely, 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 lonely La forma de no sentirme tan vulnerable, tan desechable, me siento lombre, lombre, lombre. Me siento lombre, lombre, lombre. Me siento lombre, lombre, lombre. Lombre, lombre. Si no respondes, algo está mal. Me siento lombre, lombre, lombre. 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 Me siento lombre. Me siento lombre. ¡Bravo! Un poco nerviosos, de hecho. De veras, pero si ustedes son una banda famosísima en Perú. Ustedes han puesto nerviosos por ver a La Yaca. Ay, sí, échame la culpa, Rocha. ¿Verdad? Cualquiera se pone nervioso, sí. Ah, mira nomás. Ah, muchas gracias. Eso es todo. Este es el más reciente. Este es el más reciente. Este es el más reciente. Lo último que hablé ayer. Lo último que hablé ayer. Pero se llama lo último que hablé ayer. Ah, bueno, sí. No, pero que no el último, que va a haber muchos más. Eso quiero decir, ¿no? Vamos a hablar muchas cosas más. Sí, por supuesto. Y ustedes son famosísimos en Perú. Entonces, ¿qué se siente venir a otro país y como picar piedra, empezar desde abajo? Porque allá son sold out total, venden todos los boletos, llenan las plazas. Sí, de hecho, se siente regresar de nuevo a las raíces, volver a tocar como empezamos en Perú, en nuestro país. Y bueno, eso nos pone contentos también porque eso nos baja un poco, de hecho, de las nubes, y nos baja los egos también. Perfecto. Y muy pronto, ojalá, de nuevo en este programa que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por ahora algo más. A ver, ¿qué no? Ahora vamos a tocar una canción que se llama Tres. Tres. Eso es todo. Gracias, Líbido, gracias. ¡Líbido! Ay, Chihuahua, espérenme tantito. Líbido no puede tocar hasta que yo no les acomode. Ahí estoy. No. Ahí estuvo. Ahora sí ya puede tocar Líbido. ¡Líbido! ¡Oh! Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga no supe entender Perdóname, volveremos a intentar Líbido, no supearás. Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después desapareceré. Tres. Tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.